Moda es en realidad un nuevo estilo de vida. Es más, hay un... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Por eso he de ser nomás para ti, adiós y guarda mi amor y llora cuanto de vuelta yo esté, que yo de dicha también lloraré. No llores, no llores, no llores. ¿Por qué no andes a ver, aunque te amo vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma vida? ¿Qué importa si después me ves llorando un día? Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Nuevamente vendrás hacia mí, yo lo aseguro cuando nadie se acuerde de ti. Tú volverás y otra vez hallarás en mi ser. Y otra vez hallarás en mi ser el consuelo para tu dolor y otra vez volverás a renacer. Nuestra felicidad, nuevamente vendrás hacia mí. Yo lo aseguro cuando nadie se acuerde de ti. Yo lo aseguro cuando nadie se acuerde de ti. Tú volverás cuando estés convencida que nadie en el mundo te pueda querer como yo. Tú vendrás a buscarme, sé muy bien que vendrás. Nuevamente vendrás hacia mí, yo lo aseguro cuando nadie se acuerde de ti. Tú volverás y otra vez hallarás en mi ser. El consuelo para tu dolor y otra vez volverás a renacer. Nuestra felicidad, nuevamente vendrás hacia mí. Nuestra felicidad, nuevamente vendrás hacia mí. Yo lo aseguro cuando nadie se acuerde de ti. Tú volverás cuando estés convencida que nadie en el mundo te pueda querer como yo. Tú vendrás a buscarme, sé muy bien que vendrás. Sé muy bien que vendrás. Ven, mi corazón te llama. Ay, desesperadamente. Ven, mi vida te reclama. Ven, que necesito verte. Sé que volverás mañana con la cruz de tu dolor. Mía, qué forma de quererte. Ven, que necesito verte. Ven, mi corazón te llama. Ay, desesperadamente. Ay, desesperadamente. Ven, mi vida te reclama. Ven, que necesito verte. Sé que volverás mañana con la cruz de tu dolor. El amor, mira, qué forma de quererte. Ven, ven, que necesito verte. Ven, que necesito verte. Si me quieres o no me quieres, si estás cansada de mí, más vale que no lo niegues. Tengo que ocultar la verdad, mintiendo no ganas nada, si te quedas o te vas, mi amor no te pide nada. Tengo que ocultar la verdad en el amor, es mejor aunque nos pueda engañar al corazón o vivir de una quimera. Y que quedamos por fin, me quieres o no me quieres, si estás cansada de mí, más vale que no lo niegues. Aunque quedamos por fin, me quieres o no me quieres. Tengo que ocultar la verdad, mintiendo no ganas nada, si te quedas o te vas, mi amor no te pide nada. Tengo que ocultar la verdad en el amor, es mejor aunque nos pueda engañar al corazón o vivir de una quimera. Tengo que ocultar la verdad, mintiendo no ganas nada, si te quedas o no me quieres, si estás cansada de mí, más vale que no lo niegues. Tengo que ocultar la verdad, mintiendo no ganas nada, si te quedas o no me quieres. Tengo que ocultar la verdad, mintiendo no ganas nada, si te quedas o no me quieres. Tengo que ocultar la verdad, mintiendo no ganas nada, si te quedas o no me quieres. Tengo que ocultar la verdad, mintiendo no ganas nada, si te quedas o no me quieres. Tengo que ocultar la verdad, mintiendo no ganas nada, si te quedas o no me quieres. Tengo que ocultar la verdad, mintiendo no ganas nada, si te quedas o no me quieres. Tengo que ocultar la verdad, mintiendo no ganas nada, si te quedas o no me quieres. Tengo que ocultar la verdad, mintiendo no ganas nada, si te quedas o no me quieres. Tengo que ocultar la verdad, si te quedas o no me quieres. Tengo que ocultar la verdad, mintiendo no ganas nada, si te quedas o no me quieres. Tengo que ocultar la verdad, mintiendo no ganas nada, si te quedas o no me quieres. Tengo que ocultar la verdad, mintiendo no ganas nada, si te quedas o no me quieres. Tengo que ocultar la verdad, mintiendo no ganas nada, si te quedas o no me quieres. Si has besado muchas locas, ay, mentirosas, si has tenido amarguras como yo, no te pongas a pensar que lo que pasó murió. Y el consuelo de los dos es olvidar, y el consuelo de los dos es olvidar. Hoy, hoy me creen sin fe, tú no cambiarás jamás. Lo mismo me traicionas que me das la miel de la esperanza. Lo mismo me emocionas que te vas jugando con mis ansiedad. Hoy, hoy me quedé sin fe, tú no cambiarás jamás. Más debes recordar que en cosas del amor, el último en reír ríe mejor. Hoy, hoy me quedé sin fe. Más debes recordar que en cosas del amor, el último en reír ríe mejor. Más debes recordar que en cosas del amor, el último en reír ríe mejor. El amor de mí me's perdido mira donde deliver el amor, el último en reír ríe mejor. Pero no hay que llorar, hay que saber perder Lo mismo pierde un hombre que una mujer Cuando un amor se va, qué desesperación Cuando un cariño vuela, nada consuela, ay mi corazón Dan ganas de llorar, no es fácil olvidar Al querer que nos dejan y que se aleja sin compasión Pero no hay que llorar, hay que saber perder Lo mismo pierde un hombre que una mujer Hasta tu reja vengo amada mía Por tu cariño que yo ansío tanto Escucha el eco de mi triste canto Es el emblema de un cálido amor Bella mujer de angelical ternura Tus ojos tienen mil encantos presos En el sopor de aquellos besos Quisiera miedo morirme No oís como llora mi triste guitarra Que un dolor amargo es el que te imploro Hoy al deshojar esa margarita La última hojita me dijo que no Al verla vivida mi amor aumentó Soy tu poeta soñador que siempre Hace rondelas para tu hermosura Más esta noche no sé si es locura La que me indujo llegar hasta aquí Busco ese sol de tus miradas sombras No sé si abrigas en tu pecho nieve No hagáis que sea mi vida breve Yo te he idolado con frenesí No abrís mi sultana sin duda ninguna Que un rayo de luna entre a tu ventana Para acariciarte en mi serenata Con besos de plata tu boca sensual Tus ojos divinos Mujer inmortal Mujer inmortal Mujer inmortal Mujer inmortal Mujer inmortal Toda la vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido a mi vida Que la cuido por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti La, 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 la No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Tuve ganas De verte muy cerca Y te vine a rogar Y te vine a rogar Y te vine a buscar Yo sé bien que perdí la partida Y sé bien que humillaste mi amor Pero tuve ganas De verte muy cerca De verte muy cerca Y te vine a rogar 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 Que vuelva Que vuelva Que vuelva tan solo una vez Pero que vuelva Mi cielo Yo vengo a pedirte perdón Para que vuelvas Si quieres mi vida Mi vida te doy Que más da que la gente nos diga Conozco a los dos Conozco a los dos Que vuelva La vida Para que vuelva Que vuelva Si quieres mi vida Mi vida te doy Que más da que la gente nos diga Conozco a los dos Pensar que todo tengo y nada puedo yo tener La vida me da flores El sol me da su luz Pensar que todo tengo y nada puedo yo tener Porque lo tengo todo Pero me faltas tú Dime vida Si tú sufres por mi amor Si una duda llega a tu alma a atormentar Recuerda Que como a nadie yo te quiero Y tú vivirás en mi corazón una eternidad Tú bien sabes que los años pasarán Pero nunca que yo te olvide lograrán Pues tuyo Será mi amor eternamente Y para los dos La felicidad Tendrá que brillar Pues tuyo Será mi amor eternamente Y para los dos La felicidad Tendrá que brillar Y tú vivirás En mi corazón Una eternidad Me hacen daño Me hacen daño tus ojos Me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios Que saben fingir A mi sombra A mi sombra pregunto Si esos labios que adoro En un beso sagrado Podrán mentir Aunque viva Prisionero En mi soledad En mi soledad En mi soledad Mi alma te dirá Te quiero Nuestros labios Guardan flama De un beso coraz Que no olvidarás Mañana Flores negras Del destino Nos apartan Sin piedad Sin piedad Pero el día vendrá En que sea Para mí no más No más No más Pero el día vendrá Ven que sea Para mí no más No más Cada noche Un amor Distinto amanecer Diferente visión Cada noche Cada noche Un amor Pero dentro de mí Solo tu amor quedó Oye Oye Te digo en secreto Que te amo De veras Que sigo de cerca Tus pasos Aunque tú no quieras Que siento tu vida Por más que te alejes De mí Que nada Ni nadie Hará Que me olviden De ti Oye Te digo en secreto Que te amo De veras Que sigo de cerca Tus pasos Aunque tú no quieras Que siento tu vida Por más que te alejes De mí Que nada Ni nadie Hará Que mi pecho Se olvide de ti Que siento tu vida Por más que te alejes De mí Que nada Ni nadie Hará Que mi pecho Se olvide de ti Hará Que mi pecho Se olvide de ti Yo sé que tú comprendes La pena La pena que hay en mí Que estando yo a tu lado Se acaba mi sufrir Será lo que tuvieras Hay la culpa Pero mi alma Te espera Te espera una vez más No sé cómo he podido estar Tanto tiempo Tanto tiempo lejos de ti Tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido esperar Sin poder resistir Sin poder resistir Yo vivo y tú lo sabes Desesperado y triste Y desde mí te fuiste No sé lo que es vivir No sé cómo he podido estar Sin poder vivir Sin poder resistir Sin poder resistir En el jardín de los cerezos Cortaste niña aquella flor La perfumaste con tus besos Y tu caldo Pero te fuiste de mi vera Y ya no sé si volverás ¿Dónde seré su primavera? ¿En dónde estás? Aquella tarde probé De las cerezas la miel En la quietud del jardín De los cerezos en flor Y prometiste volver A mi florido vergel Cerezo rosa sin ti No quiero amor Así esperando tu regreso Hice un altar de nuestro amor En el jardín de los cerezos El sol entre la flor No, no, no podré olvidarte Ni dejar de amarte siempre Niña, no, no De que tu partida es herida Que jamás podré olvidar Aquella tarde probé De las cerezas la miel En la quietud del jardín De los cerezos en flor De los cerezos en flor Cerezo rosa sin ti No, no, no No, no podré olvidarte Ni dejar de amarte siempre Niña, no No, no Ve que tu partida es herida Que jamás podré curar Cariño ¿Por qué no vienes a mis brazos? Cariño ¿Por qué no vienes a mis brazos? Si tengo en alma hecha pedazos Por la cuerda de tu dester ¿Quién sabes que necesito tus caricias? Y de tus labios las delicias Que apaguen con tu amor mi ser Si vienes Mi triste noche tendrá estrellas Tus ojos pondrán su luz en mis tinieblas Cariño Cariño ¿Por qué no vienes a mis brazos? Si tengo en alma hecha pedazos Por la cuerda de tu dester ¿Quién sabe que necesito tus caricias? ¿Por qué no vienes a mis brazos? ¿Por qué no vienes a mis brazos? ¿Por qué no vienes a mis brazos? Si tengo en alma hecha pedazos Por la cuerda de tu dester ¿Quién sabe que necesito tus caricias? Y de tus labios las delicias Que apaguen con tu amor mi ser Si vienes Mi triste noche tendrá estrellas Tus ojos pondrán su luz en mis tinieblas Cariño ¿Por qué no vienes a mis brazos? Si tengo en alma hecha pedazos Por la cuerda de tu dester Mmm Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer Te pido No te vayas a ganar Mi olvido Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Sin un amor Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Sin un amor No me dejes de querer No me dejes de querer Te pido No te vayas a ganar Mi olvido Sin un amor El alma muere derrotada El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Meditando yo Me di cuenta que Aunque estés sin ti A tu lado voy Como un duende Yo sigo tus pasos Con mi mente voy siempre contigo Ahuyentando pecado y fracaso Evitando que el negro destino Se te acerque y te atrape en sus brazos Porque quiero que a tu alma de santa No contagie la malta del mundo Porque ahora que te siento mía Cada vez es mi amor más profundo Como un duende Yo sigo tus pasos Para ver si tan solo eres mía O repartes tu amor en pedazos Porque quiero que a tu alma de santa No contagie la malta del mundo No contagie la malta del mundo Porque ahora que te siento mía Cada vez es mi amor más profundo Como un duende Yo sigo tus pasos Para ver si tan solo eres mía O repartes tu amor en pedazos Para ver si tan solo eres mía O repartes tu amor en pedazos Tuve ganas de verte muy cerca Y te vine a buscar Yo sé bien que perdí la partida Y sé bien que humillaste mi amor Pero tuve ganas de verte muy cerca Y te vine a rogar Que vuelva Que vuelva Que vuelva tan solo una vez Pero que vuelva Mi cielo Yo vengo a pedirte perdón Para que vuelva Si quieres mi vida Mi vida te doy Que más da que la gente nos diga Conozco a los dos Ay, mi cielo Yo vengo a pedirte perdón Yo vengo a pedirte perdón Para que vuelva Si quieres mi vida Mi vida te doy Que más da que la gente nos diga Conozco a los dos Mi vida te doy Que más da que la gente nos diga Que más da que la gente nos diga No sé, mi negrita linda, qué es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo, sino pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan que te abandone y que me haces mal Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando, que ya yo no sirvo para Y que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí No sé, mi negrita linda, qué es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo, sino pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan que te abandone y que me haces mal Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando, que ya yo no sirvo para Y que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí Yo me perdí Que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí Que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí Que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí Que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí Que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí Que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí Que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí Que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí Que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, todo se me ha de volver. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo creerte, para hacerme sufrir más. Cuán falso fue tu amor, me has engañado. El sentimiento aquel era fingido. Solo siento, mujer, haber creído, que era ser ángel con el que había soñado. Cuán falso fue tu amor, me has engañado. El sentimiento aquel era fingido. Solo siento, mujer, haber creído. Era ser ángel con el que había soñado. Con que te ven de ser noticia grata. No por eso te odio ni te desprecio. Aunque tengo poco oro y poca plata, en batería te compras, soy un necio. Espero a que te pongas más barata, que algún día bajarás de precio. Con que te pongas más barata, que algún día bajarás de precio. No llores más, me dijeron tus labios. Me dijeron tus ojos, me lo dijiste tú. Y te besé soñando en las caricias, viviendo las delicias que brindaste tú. Cuánta tristeza en el alma, cruel obsesión de soñar. Cuántas marcas calladas, que tú supiste olvidar. No lloraré, mientras tenga tus besos. Que me brindaste tú. Que me mire en tus ojos, que me quieras tú. Mientras tenga tus besos. Mientras tenga tus besos. Que me mire en tus ojos, que me mire en tus ojos. Que me mire en tus ojos, que me quieras tú. No lloraré, mientras tenga tus besos. No lloraré, mientras tenga tus besos. No lloraré, mientras tenga tus besos. Te encontré, en mi camino. Y desde entonces, yo soñé, que fueras mía. Mi cielo, siempre te querré. Tú bien lo sabes, que yo jamás te olvidaré. Bien de mi vida. Eternamente te amaré, yo te lo juro. Eres la dueña de mi amor, la vida mía. Cuando te beso siento yo, que soy dichoso. Por eso siempre te diré, que nuestro amor ha de durar. Eternamente. Amor, eternamente te amaré, yo te lo juro. Eres la dueña de mi amor. Amor, la vida mía, cuando te beso siento yo, que soy dichoso. Amor, por eso siempre te diré, que nuestro amor ha de durar. Eternamente. 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 Amor. 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 Te odio, porque en el fondo siento que te quiero tanto que no puedo más. Eres gotita de mi llanto, que por su desencanto quedó congelada y no pudo rodar. Piensa que fuiste tú en mi vida, como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer. Toda la miel que en tu alma encontraré, no he de hallarla en ninguna mujer. Música Eres gotita de mi llanto, que por su desencanto quedó congelada y no pudo rodar. Música 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 En una noche de luna, Naila lloraba ante mí. Música Ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura. Música 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 Quiero querer, lléame, que fue tiempo perdido, el que tú has meditado, para ahora decirle que no puede ser. Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, no me muero por eso, yo ya estoy cansado de tanto pesar. Música Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, no me muero por eso, yo ya estoy cansado de tanto pesar. Vivir sin conocerte, puedo vivir sin ti. Música Es una voz que vive en mí, el despertar de un gran amor. Es algo dulce así, que yo te canto a ti. Es una voz perfumada en romance que invita a soñar. Es una voz del corazón, es la plegaria del que ves. Por eso en mi canción, te doy mi corazón. Es una voz convertida en caricia que lleva mi amor. Es una voz del corazón, es la plegaria del querer. Por eso en mi canción, te doy mi corazón. Por eso en mi canción, te doy mi corazón. Es una voz convertida en caricia que lleva mi amor. Música Es una voz convertida en caricia que lleva mi amor. Música Música Llevo tantas penas en el alma, que al mirarte a ti, te doy mi corazón. Música 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 y desatan su voz para cantar. Porque me diste tú la vida entera y me enseñaste a amar y creer en Dios. A tus pies todo el mundo en este día de emoción y de amor quiere llorar para gritar mil veces Madre mía, ay madre, madre querida bendita sea A tus pies todo el mundo en este día de emoción y de amor quiere llorar para gritar mil veces Madre mía, ay madre, madre querida bendita sea Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaban El amor y la pasión Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor Es la historia de un amor Cuando puedan mis noches hablarte Y logren decirte lo que eres en mí Cuántas cosas irán a contarte Cuántas otras sabrás tú de mí Que te quiero Sabrás que te quiero Cariño como este Jamás existió Que mis ojos Jamás han llorado Como aquella tarde Que te dije adiós Que te dije adiós Que deseo Volver a tu lado Tenerte conmigo Vivir nuestro amor Que te quiero Sabrás que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida Mi cielo Y mi Dios Que te quiero Que te quiero Porque eres mi vida Mi cielo Y mi Dios Porque eres mi vida Mi cielo Y mi Dios No 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 Tú me acostumbraste a todas esas cosas, y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como una tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía como se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Yo no concebía. ¿Cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí? Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí? ¿Cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí? ¿Cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí? Me recibo porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevado por una mala, es por eso que te quiero tanto. ¿Cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí? ¿Cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí? ¿Cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí? ¿Cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí? ¡Mínteme una eternidad que me hace tu maldad feliz! Ni él teme más, que me hace tu maldad feliz Si pudiera expresarte, como es de inmenso En el fondo de mi corazón, mi amor por ti Este amor delirante, que abraza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo En mi tristeza, estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti se encierra toda mi dicha Si no estoy contigo mi bien, no sé qué hacer Es mi amor delirio de estar contigo Y yo soy dichoso Porque me quieres también Es mi amor delirio de estar contigo Y yo soy dichoso, mi bien Porque me quieres también Y yo soy dichoso, mi bien No voy a marcharme, no voy a alejarme, sin antes decir que lloro, que sufro al mirarte, tan cerca a mis manos, sin poderte así, quiéreme, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande altar. Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros, ya no tengo que buscarla, porque en ti todo lo encuentro, ya no más dime que sí. Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros, ya no tengo que buscar, porque en ti todo lo encuentro, ya no más dime que sí. Solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. 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 Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos secas, debajo de esas dos secas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera palpadear. Mala de mí, ya sale rosa, besar tus labios quisiera. Mala de mí, ya sale rosa. Mala de mí, qué niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera. Como el cándor de una rosa, como el carmín de una rosa. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Con el carmín de una rosa. Mala de mí, ya sale rosa. Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? La, 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 la... La, 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 la... He querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será, quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será, quién será, quién será, quién será, quién será? ¿Quién será, quién será, quién será, quién será? ¿Quién será, quién será, quién será, quién será? ¿Quién será, quién 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 Que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, ay, desesperado, y tú, tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, ay, desesperado, y tú, tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. Gracias por ver el video. 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 ¡Qué bonito! 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 Vivirán y te amaran como cuando estés conmigo Y hasta creerás que te dirán te quiero Pero si un atardecer las garreras de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Yo que fui el amor ave de paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores Mi cadena y mis lágrimas me ataron Más hoy siento la calma y el sosiego Perdona mi tardanza te lo ruego Perdona el andariego que hoy te roba el corazón Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz que en otros tiempos nos faltó Y cuando yo me muera ni luz ni llanto Ni luto ni nada más ahí junto a mi cruz Yo solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaña Y por Dios Olvídame después Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz que en otros tiempos nos faltó Y cuando yo me muera ni luz ni llanto Ni luto ni nada más ahí junto a mi cruz Yo solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios Olvídame después Y en silencio dirás un buen Y en silencio dirás un buen Y en silencio dirás una plegaña Y en silencio dirás un buen Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Música Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. La rocola del recuerdo. Música Como divina joya, valiosa de verdad, si mis ojos no me mienten, si mis ojos me cañan. Tu belleza es inigual, tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Ruego que te dé, mi mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Música Eres la jena que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Música Y me hiciera valer, con toditita mi alma. Música 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 Puedes decir que lloro, que sufro al mirarte, tan cerca mis manos, sin poderte asir. Quiereme, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande alta. Ay, pero quiere, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros, ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro. Ya no más, dime que sí. Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros, ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro. Ya no más, dime que sí, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos. Son el cielo, la luna y el mar. 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 Gracias por ver el video Por fin he realizado el amor soñado en mi corazón Serás como una detención Calmaste tu invena, que era una condena, una maldición Ahora se acaba mi sufrir Mi alma ha vuelto a ser feliz Por fin, ahora soy feliz Por fin he realizado el amor soñado en mi corazón Serás como una bendición Calmaste tu invena, que era una condena, una maldición Ahora se acaba mi sufrir Mi alma ha vuelto a ser feliz Por fin, ahora soy feliz Por fin he realizado el amor soñado en mi corazón Tuve una duda, nunca sentida Vino a mi vida, vino a mi vida Con la amargura y robé Que fueras mi Dios Todos mis sueños Todos mis sueños Mis ilusiones Tantos recuerdos Mis ambiciones Morirían 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 Con mi desdicha Desde lo lejos Vino una amenaza Y lloré Pero en tu alma Pero en tu alma Venció mi esperanza Y se fue Se fue Se fue Todo el mal Vivan tus labios Te mencionaron Ya sin temores Nuestros amores Eres mía Alma de Cristo Alma de Cristo Desde lo lejos Vino una amenaza Y lloré Pero en tu alma Venció mi esperanza Y se fue Se fue Se fue Se fue Todo el mal Vivan tus labios Que mencionaron Ya sin temores Nuestros amores Eres mía Alma de Cristo Y se fue Se fue Se fue Se fue No llores No llores Más Me dijeron Tus labios Me dijeron Tus ojos Pero dijiste tú Y te besé Y te besé Soñando en las callicias Viviendo las delicias Que me brindaste tú No lloré No lloraré 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 Mientras tenga Mientras tenga Tus labios No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré ¡Gracias! Tengo una pena en el alma Tengo una pena en el amor Desde que no puedo verte Mucho he llorado porque yo tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Cuando más pude quererte Sin detenerte te dije adiós Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tus besos Tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Ella te pidió tu mano y tu acude sin volver Para mí todo es negro y en tinieblas vivo sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!